Las boaqueñas Ruk Urbina y Alicia Castro están contentas al recibir este certificado, ya que es un esfuerzo a más para construir sus casas de habitación. Agradecida primeramente con Dios, le doy con mi madre por haberme apoyado económicamente y gracias a las personas que han estado conmigo. Siempre está velando por las familias nicaragüenses, por esas personas que tienen la gran necesidad de vivir, de convivir o vivir bien, entonces él siempre está pendiente de nuestra felicidad. Esta urbanización que lleva por nombre Luis Alfonso García Celedón es garante de cumplir sueños familiares, así es constatado por las autoridades de Boaco. 23 familias ya pagaron su lote, 23 familias lo reciben hoy para sembrar su palo de aguacate, su palo de mamón, su palo de nanchite y comenzar también a edificar su casa. Toda esta gestión es a través del programa social Bismar Martínez. Durante la ejecución son asesorados por la Dirección de Inversiones Públicas y Urbanismo de la Municipalidad. Desde Boaco, Alexandra Acevedo, TV Noticias.